Híjole, estoy súper emocionada, me está gustando mucho La verdad me ha encantado, me ha parecido estupendo La verdad se ve muy muy bien Me ha parecido increíble todo el esfuerzo que han hecho los chavos Y también se me hace muy padre el esfuerzo de los profesores de enseñarles este tipo de rolas A veces estamos acostumbrados a pura música clásica y se me hace maravilloso esto Me gusta que sean canciones muy conocidas y que no sea todo muy serio, que podamos cantar y aplaudir Es la música y realmente te está gustando, como que te llega al alma Gracias por ver el video